Roma soy yo. Hora de Santiago Posteguillo. 13. Memoria in memoria. Los bárbaros gigantes. Fue preciso para los imbrios prepararse y detenerse más. Pero los teutones y hambrones, partiendo aceleradamente y atravesando el país que mediaba, se presentaron en un gran número. Feroces en los semblantes, en el griterío y alboroto, no parecidos a ningunos otros, ocuparon gran parte de la llanura y, acampando, provocaron a Mario a la batalla. Plutarco. Vidas paralelas. Mario. 15. Campamento general de Cayo Mario junto a la Fosa Mariana. Desembocadura del Ródano. Primavera del 102 a.C. La inmensa llanura que se extendía por delante del campamento general romano estaba atestada de hambrones y teutones armados. Se mirara hacia donde se mirara, no importara donde uno quisiera fijar la vista, solo se divisaban enemigos de Roma. Mario lo observaba todo desde lo alto del Valium. Esos que veía moverse desafiantes por el territorio que consideraban suyo, sin miedo alguno a la presencia de aquella gran fortificación romana, eran los que habían derrotado hasta en tres ocasiones, a veces con la colaboración de otros pueblos bárbaros, a los ejércitos consulares. La reiterada serie de fracasos militares, las derrotas de Norella, Burdigala y, sobre todo, Araucio, había logrado que entre los legionarios creciera un rumor sobre el hecho de que aquellos bárbaros no eran como otros, sino que se trataba de enemigos formidables, prácticamente colosos, bestias casi indestructibles, seres de otro mundo de dimensiones enormes e invencibles, gigantes que podían con cualquier ejército que osara enfrentarse a ellos. El cónsul meditaba en silencio. Un rumor puede ser más poderoso que un ejército. Tenía que destruir primero aquella mentira antes de poder lanzar a sus legiones contra aquellos guerreros que campaban a sus anchas por la desembocadura del Ródano. Empezó a descender hacia el campamento mientras daba instrucciones a Sertorio y otros oficiales. —¡Quiero que todos pasen por el balum y los vean! —dijo Marío. Los tribunos se miraron entre sí. —¿Quiénes son todos, Clarissimus Vir? —inquirió Sertorio en nombre del resto de los oficiales. —Y que vean qué exactamente, mi cónsul. Habían llegado ya al suelo, pero seguían junto a la inmensa empalizada levantada por las legiones de Roma para fortificar el campamento. Cayo Marío los miró en silencio. No comprendían. —Señaló hacia el mar de tiendas de las tropas legionarias y auxiliares del ejército consular. —Todos es todos —insistió antes de añadir para dejarlo claro. —Quiero que todos y cada uno de los legionarios y soldados auxiliares suba al balum y vea con sus propios ojos que entre esos malditos bárbaros no hay ni un solo gigante, ni un solo ser cíclope o mítico. Quiero que todos y cada uno de los hombres bajo mi mando tengan claro que sólo nos enfrentamos a otros hombres, armados como nosotros, pero más desorganizados y peor dirigidos. —Eso es lo que quiero decir con todos, y eso es lo que quiero que vean. Los tribunos asintieron. Habían entendido, por fin, y más aún de lo que el cónsul había puesto en palabras. Habían entendido que Mario quería acabar con el rumor sobre la legendaria fuerza de los hambrones y los teutones. Y a todos les pareció una idea brillante. Sertorio vio alejarse al cónsul rodeado por su escolta. Quizá Cayo Mario se hacía mayor, se hacía débil y, quizá, no fuera un nuevo escitión. Pero seguía siendo astuto. Había esperanza aún en la victoria.